Música Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías, soy ex profesor visitante de Yami Emelie Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 7 del paper Introducción al cine latinoamericano. Este módulo se titula Historia del cine latinoamericano 7, el cine de Brasil parte 1. Comenzamos hablando del cinema nuevo en su primera fase. Los presidentes Kovacek, Goulart y Cuadros centraron sus fuerzas en el desarrollo del país entre 1955 y 1964. La creación de la capital, Brasilia, según los conceptos del arquitecto Oscar Niemeyer y el urbanista Lucio Costa, hizo patentes los impulsos modernizadores de la época. Kubitschek buscó la colaboración de intelectuales e instituciones como el Instituto Superior de Estudios Brasileiros definieron el papel de los mismos en la condena del subdesarrollo del país y el apoyo del desarrollismo nacionalista. El cinema nuevo surgió en el contexto de diversos debates en el seno de la industria. Recordemos que las costosas propuestas de la ambiciosa productora Veracruz, a pesar de elevar la calidad general del cine brasileño, no lograron prosperar. La revista Fundamentos, por ejemplo, denunció el despilfarro de la productora y comenzó a proponer un cine de bajo costo. Los cineclubes y cinematecas de Río, en Sao Paulo, fueron asimismo centros de ebullición para nuevas maneras de concebir la producción cinematográfica. Paulo Emilio Salles analizó la historia del cine brasileño como una de penetración cultural en la que incluso los valores del buen cine eran considerados instrumentos de dominación cultural. Salles abocó por un cine de la periferia que no sucumbiese a los modelos de la metrópoli. El neorrealismo italiano y su producción en exteriores con actores no profesionales y con una inversión mínima, se convertiría en un referente para el nuevo cine brasileño, algo que ya se deja ver en el cine de Nelson Pereira dos Santos, uno de los precursores del cinema novel. La nueva ola francesa también sería uno de los modelos de este movimiento, especialmente desde las propuestas de Claude Rocha. Para Rocha, el cine de autor defendido por los franceses era la opción idónea que permitiría un cine en el que primase el estilo sobre la técnica. De esta manera se abrían las puertas para el desarrollo cinematográfico del subdesarrollo, uno que no se viera definido por la perfección técnica, los limitados presupuestos de estas películas no lo permitían, sino que posibilitara el desarrollo de una conciencia social. Las películas de Nelson Pereira dos Santos como Río 40 grados del 55 sobre cinco vendedores de maní en un barrio pobre de Río de Janeiro o Río Juan al Norte del 57 sobre un músico explotado se convertirían en modelos a seguir para los realizadores del cinema novel. Mientras que la primera hace uso del melodrama y el humor para reflexionar sobre los diferentes componentes de la sociedad brasileña, la segunda película muestra con orgullo la cultura popular y su potencial para el cambio. Los realizadores del cinema novel como Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, Rui Guerra, Carlos Diegues y Joaquín Pedro de Andrade muestran una gran variedad de estilos y enfoques, pero coinciden en su intento por crear filmes que permitan al público tomar conciencia de su situación económica y social. El así considerado primer largometraje del movimiento barravento del 62 de Glauber Rocha ya muestra la necesidad de la toma de conciencia como condición para cualquier transformación social. En este filme la religión es mostrada como un obstáculo para la toma de conciencia. En las primeras películas del movimiento como Vidas secas de Nelson Pereira dos Santos, del 63, Los fusiles de Rui Guerra, del 64, O Dios y el diablo en la tierra del sol, de Glauber Rocha, del 64, No la urbe o el proletariado urbano, sino el nordeste del Brasil, la región desolada del Sartau, con sus bandoleros y líderes religiosos, se convierte en el protagonista. Vidas secas, basada en la novela homónima de Graciliano Ramos, describe en imágenes ideadas para incomodar al espectador de clase media las miserias del paupérrimo vaquero Joabiano y su familia. Los fusiles se centra por un lado en una comunidad campesina que rinde culto a un buey y por otro en un destacamento de soldados enviados a proteger de los campesinos pobres los almacenes de un terrateniente. El final de la película podría entenderse como una toma de conciencia por parte de los campesinos que terminan comiéndose el buey y de los soldados en el personaje de Mario que cuestiona sus acciones como miembro del grupo de opresores. Por último, Dios y el diablo en la tierra del sol, más metafórica que realista, narra la historia de una pareja de campesinos en un viaje de rebelión a través de un paisaje que aúna el misticismo y la cultura popular. Otras cintas relevantes de esta primera fase del movimiento son Gangas Lumba de Carlos Diegues de 1963 y Puerto de las Cajas del 62 de Pablo César Saraceni. Asimismo, el cine documental gozó de gran dinamismo. Destacan, entre otros títulos, Aruanda del 60 de Linduarte, Noronha, sobre una comunidad descendiente de esclavos en el nordeste y viramundo de Geraldo Sarno sobre las condiciones de los trabajadores emigrados en el nordeste de San Paulo. Desde su perspectiva anticolonialista, la izquierda rechazó el desarrollismo de la época que dependía de la inversión extranjera. Kubitschek, acusado de corrupción y malversación de fondos, perdió las elecciones a favor del independiente Janio Cuadros, que solo ocho meses después tuvo que abandonar un puesto que ocupó Joao O'Connor, que había sido vicepresidente con Kubitschek. Goulart quiso mantener el apoyo de la izquierda con un programa de crecimiento y control de la inflación, pero su presidencia tuvo que hacer frente al descontento de diversos sectores y el aumento de la radicalización política. El 31 de marzo de 1964, los militares tomaron el poder en un intento por paralizar las políticas populares de izquierda. El golpe también supuso el final de la primera fase del cinema novo, en la que los cineastas del Movimiento Progresistas de la Burguesía Nacional apoyaron la modernización del país. Continuamos ahora hablando sobre la dictadura militar y el desarrollo del cinema novo. La dictadura militar llevó a cabo medidas represivas severas contra sindicatos y organizaciones rurales, así como dificultó las actividades de los movimientos estudiantiles. La censura impuesta por el nuevo régimen no logró suprimir la cultura de izquierdas que continuó manifestándose, por ejemplo, en los movimientos estudiantiles, la ubicuidad de los libros marxistas y el cinema novo que no cesó en esta época. El Estado aumentó su apoyo al cine con iniciativas como la Fundación del Instituto Nacional de Cine en el 66, entre cuyos objetivos se encontraban la financiación de producciones y exhibición obligatoria de películas brasileñas. Aunque los subsidios dependían de los ingresos de taquillas, una parte de los mismos se destinó a películas consideradas de calidad. Los cineastas del cinema novo recibieron la mayoría del dinero bajo esta categoría. Desde la perspectiva de la producción cinematográfica y sus protagonistas, los años entre 1964 y 1968 se definen por la ambigua relación de los cineastas con el Estado, una reflexión por el papel de la clase media intelectual y una preocupación por llegar al público. En Tierra en Trance, de Glauber Rocha, del 67, se muestran algunas de estas preocupaciones con la historia de un artista con conciencia social. El filme presenta una alegría del golpe mientras que las diversas fuerzas políticas del periodo se ven representadas en la historia. El personaje intelectual se mueve como su homónimo en la vida real entre su necesidad de ser reconocido por el poder y el rechazo que éste le produjo. En 1968 el régimen militar se radicalizó. Es entonces cuando comenzamos a hablar de la tercera fase del cinema num con sus vertientes caníbal y tropicalista. La antropofagia o canibalismo, una recuperación de la cultura modernista de los años 20, pretende reutilizar el grito de guerra de los indios tupis contra los colonos europeos. Se trata de un nacionalismo cultural que propone contrarrestar el imperialismo reciclando los productos del primer mundo. El tropicalismo, en el que podríamos incluir la mencionada tierra en trance, reflexiona sobre los conflictos entre los modos de vida tradicionales y la ultramodernidad de los años 60. En cuanto al canibalismo, podemos destacar Macunaíma, de 1969, de Joaquín Pedro de Andrade y Cómo era gostoso humeo francés, Cómo era de sabroso mi explorador francés, del año 71, de Nelson Pereira dos Santos. Mientras que el primer filme coloca el canibalismo en el centro de todas las relaciones, clara crítica a tanto el capitalismo como los conflictos internos de la izquierda, el segundo narra la historia de un francés que durante ocho meses convive en una comunidad tupinambá antes de ser devorado por la misma. El filme fue rodado casi íntegramente en tupí y se mostró subtitulada en portugués. Vamos a hablar ahora sobre el cine marginal y la crítica del cinema novo. Algunos realizadores comenzaron a notar el hecho de que algunas películas de la época como Macunaíma tendían, debido a la ayuda estatal y quizá a la búsqueda de un público más amplio, a concentrarse en un mayor acabado técnico y calidad de la producción. El cinema novo parecía estar convirtiéndose en cinema novo rico. Cineastas críticos con esta tendencia propusieron un cine de la estética de la basura en contraste con la estética del hambre de Rocha. Su cine se definiría como Cinema Maldito o Cinema D'Uliso, el cine de la basura. Rocha lo llamaría Oji Grugi jugando con la pronunciación portuguesa de la palabra ingresa underground. Directores como Oswaldo Candellas, Andrea Tonacci, Deville de Almeida y otros buscaron una estética que rechazara los códigos del buen cine rodando en blanco y negro con presupuestos muy limitados. Se considera que el margen del 67 de Oswaldo Candellas es el filme fundacional de este movimiento. La película rodada en boca del iso, topónimo del cual toma este grupo su nombre, está protagonizada por dos parejas de sujetos marginales. Uno de los aspectos característicos de este grupo es su creencia de que la periferia no siente deseos por el centro. Asimismo, la periferia, siendo esta, en el caso de estos realizadores, una bastante urbana, es más bien un gran basurero donde la parodia reticla todos los productos e influencias. El bandido de la luz roja de 1968 muestra este proceso de reciclaje por medio del bricolaje y el kitsch que tanto interés despertaron en las estéticas tropicalistas. El filme cuenta las aventuras de un ladrón de casas lujosas en Sao Paulo que siempre lleva una linterna roja y conversa por largo tiempo con sus víctimas. Julio Bressane realizó en 1969 Asesinó a la familia y se fue al cine sugiriendo desde el título un intento de subversión de los valores tradicionales. El comienzo de la película está poblado de muertes presentadas con distancia. El protagonista, tras asesinar a su familia, se dirige a ver una película pornográfica que termina confundiéndose con su propia historia. El metacine parece ser el interés primordial de Andrea Tonacci que tras su cortometraje Bla 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 de 1968 en el que literalmente no ocurre nada rodó Bangué Bangué en el 71 una película que parece carecer de argumento. Al final de la misma el protagonista nos indulta contándonos el posible argumento. Otros títulos de este grupo son Jardín de Guerra Benemil de Almeida del 68 y Meteorango Kid El héroe intergaláctico de André Luis Oliveira del 69 por mencionar algunos. Algunos críticos consideran que el cinema de un iso se concentra en 20 filmes producidos en 3 años pero otros creen que el movimiento cuenta con medio centenar de títulos si incluimos los realizados hasta 1973 y algunas obras de terror. Vamos a hablar ahora sobre adaptaciones literarias y el cine histórico de los 70. A principios de los 70 directores que habían estado en el exilio como Rocha y Ruy Berra regresaron a un país en el que el cinema novo ya no era un movimiento unificado para fomentar el cambio social. Fueron sin embargo los realizadores de este movimiento los que imperaron en el cine de las décadas siguientes. En Brafilme la empresa estatal que había sido creada para la distribución de películas brasileñas fue extendiendo sus tentáculos hasta lograr el monopolio de la producción del país. Criticada por muchos como un instrumento de control del Estado En Brafilme fue la responsable de la mayoría de la producción cinematográfica durante años. En cualquier caso el Estado promovería las películas basadas en obras literarias de escritores fallecidos evitando así cuestiones sobre el presente. De este modo encontramos obras tan dispares como San Bernardo del 72 basada en la novela homónima de Grasiliano Ramos o la adaptación de la novela de Jorge Amado Doña Flor y sus dos maridos de Bruno Barreto en 1976. San Bernardo cuenta la historia de un hombre que consigue adueñarse de la hacienda de San Bernardo en su búsqueda por reconocimiento y posición social pero que es incapaz de entender a su esposa una mujer que lee y se expresa con complejidad. El gobierno militar prohibió durante meses el filme en el que vio una dura crítica a la violencia que acompaña a la acumulación capitalista. Doña Flor y sus dos maridos uno de los grandes éxitos del cine brasileño es una comedia sobre Flor una mujer que pierde a su fogoso marido y se vuelve a casar con un tal Teodoro un hombre aburrido que no la satisface. Todo se complica cuando el espíritu de su marido regresa para compartir la cama en flor. Adaptaciones literarias fueron también Lección de amor del 75 de Eduardo Núñez Corel y La tienda de los milagros del 77 de Nelson Pereira dos Santos. El cine histórico fue también promovido por el Estado especialmente en relación a la celebración de la independencia de Brasil. Ya en 1972 Joaquín Pedro de Entrade realizó Los conspiradores que se inspira en una conspiración de un grupo de intelectuales contra Portugal en el siglo XVIII. Los protagonistas aparecen siempre en escenas de interior hablando constantemente sobre sus planes de revolución que nunca llegan a convertirse en actos. Xica da Silva del 77 de Carlos Diegues lanza una mirada optimista a la historia colonial inspirándose en unos hechos sucedidos en Minas Gerais en el siglo XVIII. El filme cuenta la historia de una esclava africana que se convierte en la amante de un comerciante portugués y que consigue más tarde pasar a formar parte de la alta sociedad. Basada en la novela Memorias del Distrito de Diamantina de Joao Felicio dos Santos el filme muestra el sexo como un instrumento de ascenso social y antepone la vibrante cultura americana a la decadente europea. Y terminamos aquí este módulo primera parte sobre el cine en Brasil. Muchas gracias.